Cocinamos a fuego lento verdinas con almejas y langostinos. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Estar atento porque después de este vídeo os doy otra fantástica receta de alubias. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras alubias verdinas en remojo. Tiene que estar de 10 a 12 horas metida en agua. Vamos a pelar las verduras. Tomate. Cuando tengamos todas las verduras peladas, lo que tenemos que hacer es lavarlas muy bien. Pelamos la cebolla, la partimos por la mitad y la pelamos. En este caso solo vamos a utilizar la mitad de la cebolla. Cuando hayamos pelado la mitad de la cebolla, que es lo que nos va a hacer falta, pues pelamos todos nuestros dientes de ajo. Y ya sabéis, después vamos a lavarlos todo muy bien. Ponemos todos los ingredientes en nuestra olla de cocción lenta. Empezamos con nuestras verdinas. Estas alubias son ideales, como vamos a hacer hoy, para hacerla con pescado y también hacerla con cualquier tipo de setas. Cuando hayamos puesto las verdinas, ahora toca el turno a nuestras verduras. Tomate, la media cebolla, los dientes de ajo, la hoja de laurel y ahora le vamos a añadir nuestro caldo de pescado. Ya lo único que queda es tapar con la tapadera. Ponemos a temperatura baja durante siete horas. Ya las tenemos listas. Una hora antes, sacamos nuestras verduras para batirla muy bien, para triturarla. Ponemos todas las verduras en el vaso de la batidora y con la batidora batimos hasta que quede una crema fina. Cuando ya lo tengamos bien batido, volvemos a añadir a la olla y mezclamos. Ponemos en una sartén un buen chorreón de aceite y añadimos las almejas para abrirlas. Esto tenemos que hacerlo una hora antes de que termine la cocción de las verdinas. Si le hemos puesto siete horas, pues a las seis horas hacemos esto. Una vez que ya tengamos abiertas las almejas, vamos a añadir los langostinos, mezclamos y añadimos también las almejas. Volvemos a mezclar y dejamos que termine de hacerse las verdinas. Esa última hora para que se terminen de hacerse nuestras riquísimas alubias. Y mirad, aquí tenéis ya terminada este rico plato de cuchara. Una verdina con sus almejas y sus langostinos. Una exquisitez que no podéis dejar de hacer. No os vayáis todavía, que aquí os dejo otra fantástica receta de alubias. Cocinamos a fuego lento alubias con butifarra y setas. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que tenemos que hacer es poner en remojo las alubias de 10 a 12 horas. Una vez que haya pasado este tiempo, la pasamos a nuestra olla Crospo. Simplemente tenéis que ponerla del agua que está en remojo a nuestra olla, pero sin el agua. A mí me gusta pinchar un poco la botifarra para que así le entre todos los ingredientes y también suelte su jugo. Ya solo queda poner todos los ingredientes dentro de la olla. Los pimientos, la cebolla, el tomate y los ajos, lo hemos pelado, lavado y puesto dentro. Como veis, yo lo pongo entero porque luego lo saco una hora antes para batirlo. Le ponemos la hoja de laurel, el pimentón dulce, el colorante alimenticio. Le ponemos también un poco de sal, aunque luego lo probaremos a ver qué tal. Si hace falta o no echarle un poco más y como no, nuestra butifarra. Le añadimos el agua, pero como veis yo no lo cubro porque siempre suelta las verduras, la butifarra algún jugo y no quiero que se quede caldoso. Una hora antes de terminar nuestras alubias, en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y hacemos nuestras setas variadas. No hace falta hacerlo mucho, con que le deis un par de vueltas es suficiente. Yo le he puesto varias setas variadas, pero ya esto es al gusto de cada uno. Si queréis ponerle solamente una, le ponéis una o simplemente queréis ponerle champiñones, por ejemplo, o champiñones por tobillo, quedaría muy rico. Cuando ya solo quede una hora, para terminar de hacer nuestras alubias, sacamos todas las verduras, tomate, ajo, pimiento y lo trituramos todo muy, muy bien. Cuando lo tengamos todo dentro, tapamos, ponemos a temperatura alta y una vez que falte una hora antes de terminar de la cocción de las alubias, abrimos, echamos nuestras setas, las verduras que hemos triturado, y la butifarra que la hemos sacado y cortado en trocitos. Lo mezclamos todo muy bien y dejamos esta última hora y ya lo tenemos listo. Faltándole una hora todavía, ya se ve lo ricas que están estas alubias con setas y butifarra. Ya solo queda apartar en el plato, acompañarlo de un rico pan y como no, empezar metiendo esa cuchara. Aquí tenéis los ingredientes para hacer esta fantástica receta de alubias con butifarra y setas. Una maravillosa receta para los amantes del cuchareo. Y aquí tenéis los ingredientes para hacer las verdinas con almejas y langostino. Si te ha gustado mi receta regálame un like, me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales, los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!